Música Yendo allá para la presa Allá se quita de duro Se calzaban las apuestas De una carrera de burro Iba llegando la gente A ver aquella carrera Anunciada con pancartas Por toda la carretera Música Iba llegando a montones Como un hecho inusitado Una carrera de burros No se ve por todos lados Llego Chonito González Leñero de profesión Con su burro manadero No creíamos de correrlo El segundo corredor Era Juanito García Bailando bien montado En una burra entordida Se acercan los corredores A la línea de partida Volaron todos los olores Que al burro lo enloquecían Se acercan los corredores Entre patada y mordida Los celos de un manadero Los celos de un manadero No aguantan al que esté a rimar Se perdieron por el monte Las apuestas de escasar Grandes haciendo carreras Con un burro enamorado Ya con esta me despido Al menos no hubo tragedia Solo que sufrió la burra Una mordida de orejas Para La Llego La La El Están 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 En Entre ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!